Buenos días y bienvenidos al primer vídeo tutorial de la plataforma Epistema. En este vídeo se mostrará cómo realizar una correcta utilización de la plataforma, la cual previamente ha debido ser desplegada dentro de un servidor, siguiendo las instrucciones del manual de instalación que podemos hallar dentro de la documentación oficial. Una vez hemos realizado esta fase satisfactoriamente, pasamos a abrir una nueva ventana de nuestro cliente de navegación web habitual. En la barra de direcciones, tecleamos la dirección del servidor en la cual hemos desplegado nuestro servicio. Una vez se ha cargado la página, nos encontramos con la portada principal del demostrador. En esta pantalla disponemos de varias opciones. Un botón de ayuda que nos muestra un resumen del uso de la plataforma, un switch para cambiar de idioma pudiendo elegir entre inglés o español, información sobre las empresas que han desarrollado esta plataforma, GSI UPM o Metalnoia. Entrando más en la acción, la plataforma exige al usuario seleccionar una acción, entre buscar un proveedor de servicios o crear una red de negocio. Ambas se corresponden con los dos asistentes de los que dispone Episteme. En este primer videotutorial nos centraremos en la primera opción, búsqueda de un proveedor de servicios. Ya en la segunda parte del videotutorial veremos cómo es posible crear una red de negocio. Bien, pasando a explicar el primer asistente, clickeamos dentro de la opción buscar un proveedor de servicios. Aparecerá ante nosotros una nueva pantalla con una especie de formulario. En él detallaremos lo que le exigimos al proveedor de servicios que estamos buscando. El primer punto será elegir la fuente de datos de empresas que utilizamos, bien entre Inés o Bulka. Inés y Bulka son dos repositorios que contienen información de distintas empresas. En este caso utilizaremos el repositorio de Inés. En el segundo punto del formulario escribiremos las habilidades que exigimos que posea nuestro proveedor de servicios. Empezamos a escribir y vemos que nos aparecen distintas opciones. En este caso, y para empezar, daremos a composición, agregador, envasado, y pudiendo elegir el nivel básico, experto o avanzado. Clicaremos experto y añadiremos. Podemos agregar tantas habilidades como sean necesarias. En este caso, agregaremos otra, le damos aplicación y uso de asistentes mismamente, y pondremos un nivel básico y la agregaremos. El siguiente punto del formulario es la provincia donde queremos que se haya ubicada la entidad. Rellenamos con Madrid y Barcelona mismamente, ya que son las provincias en las que más empresas se encuentran. Y pasamos al siguiente punto. En este punto, como vemos, pone tipo entidad. Si vamos al desesperable, saldrán distintas opciones, pudiendo ver entre universidad, centro de privada investigación, gran empresa, etc. Pulsaremos aquella que creamos más adecuada. En este caso, daremos a gran empresa y la añadiremos. Y por último, tenemos un campo en el que podemos elegir lo que queramos e información que contenga el proveedor de servicios que buscamos en este caso. En este caso, lo dejaremos en blanco. Para seguir el siguiente paso del proceso, búsqueda de empresa a finalizar, bien, podemos darle a empresa directamente o a mostrar resultados como haremos ahora mismo. Cliqueamos en mostrar resultados y la plataforma empezará a calcular. En este caso, tenemos dos empresas encontradas para nuestros requisitos. Atos y Fundación de Universidad Iberoamericana. Aparecen en orden. Simplemente dirigiremos entre la que creamos más adecuada y clicaremos en ella. Una vez hecho este paso, llegaremos al último paso del proceso, que sea finalizar. Nos mostrará una pantalla resumen con los filtros que hemos seleccionado, la empresa que hemos elegido y la posibilidad de ponernos en contacto con ella con un email o mediante tecleo de conferencia. Si volvemos al primer paso del proceso, a búsqueda, vemos que ya hemos seleccionado una empresa, Atos, y la cual podemos ya navegar, volvemos, damos a Atos, podemos volver a elegirla y nada, y así finalizaría. Así finaliza la primera parte del videotutorial de Episteme. Nos vemos en la segunda parte. Un saludo. Episteme. 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 Episteme.